Soy Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La pandemia de COVID-19 ha llegado a nuestro hemisferio. Enfrentamos la primera pandemia de la historia contemporánea y de nuestra generación. Lo más importante en este momento es la salud integral de todas las personas que habitan las Américas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido dando un seguimiento puntual a esta emergencia sanitaria. Nos corresponde velar por los derechos humanos de todas las personas que habitan el continente. Ahora debemos estar más cerca, sobre todo de las personas que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad frente a la pandemia. Para poder llevar a cabo su mandato, la CIDH ha decidido establecer en la Secretaría Ejecutiva una sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada, la Sacroi COVID-19. Desde ese espacio nos proponemos acompañar a los pueblos de las Américas a enfrentar esta pandemia con pleno respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, estaremos elaborando lineamientos y recomendaciones para que los gobiernos realicen sus acciones con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos. A lo largo de 60 años, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado estándares de protección. Ahora, el reto es aplicar esos estándares a la actual situación, con el propósito de que los derechos a la vida, la integridad y la dignidad de la persona sean preservados. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estamos listos para asumir este desafío. Debemos estar más cerca de las personas, la sociedad civil, el gobierno, la academia. Solamente cuando tengamos políticas de derechos humanos que sean acordes a esta realidad, podemos salir fortalecidos de esta adversidad.